Bueno, vamos a charlar con el Cebolla, con Dani de León que está con él. Adelante Dani, vamos a nuestro móvil. Gracias Roberto, el agradecimiento al Cebolla. Dijo el canguro Porta, vuelve el flaco. Te pregunto a vos, ¿vuelve el flaco? Daniel, recién me decías que es el cumple de canguros. 40, ¿no? 42. Capaz que un poquito menos. Eh, 38. Eh, es más grande que vos. Sí, sí, mucho más grande. Estás seguro, feliz cumple. Gracias Cebolla. 40, ¿no lo secundiste ninguno? No, no, 38, lo que pasa es que él es muy joven. ¿Andás bien Cebolla? Todo bien, todo bien. Por acá, por la capital, acompañando al equipo. Bien, bien, bueno. ¿Y qué pensás de esta definición de campeonato? Recién poníamos en el recuerdo el otro campeonato que ganó Plaza. Venía por detrás, tenía a los dos grandes en carrera. Por supuesto, vos me vas a decir que como todo equipo se ilusiona con un desenlace feliz. Pero si te sacara y lo miraba desde fuera, ¿qué atributos fuertes le ves a este cuadro? Bueno, eh, primero que nada, eh, lo bueno, lo bueno de este plantel es que, bueno, es un plantel muy, muy largo, que, que todos pueden, pueden jugar. Los muchachos que vienen del banco, las veces que, que vienen entrando lo vienen haciendo de buena manera. Y, bueno, yo creo que, que destaco el plantel general, ¿no? Eh, ¿sabés qué? El otro día, hablamos hace dos días, el viernes, en una nota, pero me gustaría, porque pasaron unas horas, si, eh, el proceso de recuperación que ya arrancaste, Cebolla, arrancó bien, y si seguís calculando que en dos fechas estás de vuelta, en quince días estás de vuelta. ¡Cuánto, Cebolla! Eh, bueno, por eso, aparte de acompañar al, al plantel, vengo, vengo a hacer la fisioterapia acá, al hotel, a, a ganar minutos. Y, bueno, yo creo que, que, por lo que vengo hablando con el doctor, yo creo que, que en dos semanas ya, ya estaría entrenando despacio. Y, bueno, espero llegar, eh, la anteúltima y, y el último partido, ¿no? Cebolla, cualquiera podría pensar que un jugador como vos, perfectamente podría decirle al entrenador, bueno, mirá, ya que estoy afuera, me, me quedo en Colonia, tranquilo, los miro por televisión. Lo que marca claramente todo lo que nos venís contando, ¿no? Lo, lo comprometido que estás, lo que te gusta estar ahí con el plantel, que te viniste con el plantel para estar concentrado, a pesar de que no podés jugar y que, y que querés estar con tus compañeros, ¿no? Es un poco el sentimiento que, que tenés. Sí, yo creo, yo creo, más que nada, por, por lo que genera el grupo, que, que es un grupo, un grupo sano, que, que están todos comprometidos, todos quieren estar, no solamente me tocó a mí, sino el flaco también cuando estuvo lesionado, Viduca y Mario también cuando estuvo lesionado, vinieron a acompañar al plantel, así que, bueno, es un grupo muy sano y, bueno, tenemos que estar todos alentando. Hoy me tocó estar afuera y quiero, quiero apoyarlo de la, de la manera que pueda, ¿no? Cebolla, hubo un mensajito ahí, particular, interno, con, con tu ex compañero, amigo, hermano, coterráneo también, Tiago Cardoso, porque hoy adelantó acá en Punto Penal que va a ser titular ante Nacional, y, bueno, Nacional es el, 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 el rival de ustedes, digamos, en este cierre de campeonato. ¿Hubo un mensajito motivacional, algún pedido en especial? No, no, solamente, solamente lo saludé para el cumple, él es un gran profesional, para mí es de los mejores arqueros acá de Uruguay, y ya aprovecho de desearle mucha suerte hoy, sé que le va a ir muy bien, así que, bueno, también aprovecho de saludarlo por, por su cumple, y, bueno, ojalá que tenga un buen día. Cebolla, ¿qué te marca la experiencia? Me vas a decir, igual hay que ganar de cualquier manera. ¿Está bueno jugar antes que River, antes que Nacional, o, o es indiferente esta historia? ¿Qué te ha pasado en las ligas del exterior donde estuviste, mismo en Peñarol? No, nosotros, estamos mentalizados en nosotros, va a depender del equipo, va a depender de plaza, arranca el partido y nos concentramos en eso, y, bueno, que Dios quiera nos pueda ayudar y podemos seguir en esta línea, ¿no? Bien. Vos sabés que hemos mirado, Martín ha recalcado tus números en el campeonato, has estado en casi todos los partidos, flor de rendimiento, para todo lo que a veces es andanada, que por estar en un grande se te cuestiona si estás, si no estás. Vos hablás de un grupo sano, yo capaz me corregís, pero agregaría que encontraste otra vez tu lugar, el disfrute, el sentirte importante, el sentirte pieza de ayuda para todos los chiquilines y para los hombres, porque plaza también tiene un plantel de hombres, el estar en tu departamento, no sé, agregame alguna cosa más que se me pueda escapar, que colaboran para este momento tuyo. Bueno, la verdad que estoy muy tranquilo, que me siento muy cómodo, por ahí en algunas oportunidades dejé de entrenar dos o tres días por una cuestión física, alguna contratura, y bueno, lo bueno de que no salió en las redes sociales, como que me cuidaron un poco, y bueno, uno podía estar más tranquilo, porque bueno, en la cabeza juega mucho, cuando uno se lesiona no quiere estar mal para defraudar al club, y bueno, ellos me vienen cuidando bien, y yo creo que eso es lo positivo, poder entrenar bien, jugar, y que el club te cuide. Cebolla, consulta, hoy tienen un partido complicadísimo contra Feni, ¿miran al rival o se preocupan mucho más de lo que puedan hacer ustedes? No, no, sin duda hoy en día se miran los rivales, no es como antes que tenías menos información, hoy tenés mucha más información, mirá las pelotas quietas, mirá cómo juegan ellos, cómo se paran, sabemos que vienen haciendo las cosas bien, en cambio de entrenador no han perdido, pero bueno, nosotros tenemos que apostar en nosotros, hay mucha confianza en el equipo, y ojalá que el resultado favorable fuera para nosotros. Cebolla, ¿cuánto, con tu experiencia, cuánto influye, lo estábamos charlando acá entre nosotros, porque hoy juegan contra Fénix, ¿no? Pero ¿cuánto influye la ansiedad propia del plantel, de los más jóvenes? Hay gente de experiencia como vos y otros compañeros, pero eso también tiene un rol importante, la propia ansiedad del plantel para que ustedes no sean rivales de sí mismos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en este plantel no está pasando eso, porque bueno, que hay jugadores de mucha experiencia, hay jugadores que la tienen muy clara, y bueno, a nosotros no nos sobra nada, tenemos la suerte de tener un grupo, como decía recién, un grupo largo que todos pueden jugar, así que bueno, con mucha humildad, y bueno, veremos qué pasa, que por más que falten cuatro partidos, los partidos se están haciendo muy difíciles. ¿Cómo es un viaje de plaza a capital? ¿No vuela ni una mosca? ¿El cebolla lidera la broma? ¿Hay otro que te supera? ¿O vos pones orden? No, no, hay de todo, se hacen partidos de truco, que bueno, por suerte, con Martí le estamos ganando a todos, lo tenemos dijo la mayoría que quiere jugar contra nosotros al truco, así que bueno, se hace más corto el viaje. ¿Sabés que recién leíamos una información de un colega de Radio Oriental, Rodrigo López, que colocaba que el Mota Gargano se lesionó y hoy no juega en Peñarol? ¿Cómo lo estás viendo al Mota, más allá de esto, que es una noticia de último momento, ¿cómo lo estás viendo al Mota? Porque es como que otra vez vuelve a tener ese mismo liderazgo que tenía cuando jugaban ustedes dos juntos en la mitad de la cancha de Peñarol. Bueno, el Mota, estando bien, sin problema físico, es clase A. todos sabemos la clase de jugador que es y obviamente se merece lo mejor y bueno, por suerte le está yendo muy bien. ¿Cómo viste a Peñarol en los partidos de Copa Sudamericana? Y lo vi bien, lo vi bien, más que nada el partido en el Parque Central, que fue muy bueno, fue positivo. Bueno, el segundo partido ya fue muy aburrido, pero bueno, se logró el objetivo que quería Peñarol y era pasar de fase y bueno, todos contentos. ¿Se viste en contacto permanente con tus compañeros de Peñarol o con algún dirigente o no tanto por cómo estás metido ahí en plaza? No, no, contacto todavía lo sigo teniendo, no solamente con los jugadores, sino también con el personal del club. La verdad que siempre nos estamos escribiendo. Hace unos días el Bomba me mandó una foto muy linda que fue de un árbol, de un aroma que planté, que viene creciendo muy lindo. Bueno, ojalá que lo dejen, que lo sigan cuidando y bueno, que duró muchos años. Plantaste ahí en los aromos, ya te liberamos, pero contá eso que... Te falta el libro nomás, ¿eh? Tiene un libro, ¿no? No lo he creído del peor, tiene un libro. No, no. Sí, sí, hay un libro, hay un libro, hay un libro. Bueno, en los aromos, en los aromos hay un aromo muy viejo que está quemado por un rayo y bueno, ya no quedaban más aromos y bueno, tuve la idea de comprar algunos aromos y plantarlos y bueno, uno viene creciendo muy fuerte. Muy bien. Cebolla, buena jornada. Gracias por atendernos y bueno, te hemos preguntado a Peñarol porque hemos visto varios bocinazos ahí que te saludan y eso evidentemente es el cariño que la gente de tu ex equipo sigue teniendo por vos. Gracias. Bueno, sí, la verdad que sí. Siempre agradecido con la gente. La verdad que uno cuando camina en la calle siempre saluda con respeto y bueno, siempre uno tiene que ser agradecido. Hay que decir que tampoco... No solo fueron de Peñarol, ¿no? De plaza. Pasó uno de plaza, dijo, arriba de plaza, le dijo. Cebolla, para terminar agradeciéndote. ¿A quién le ponemos la ficha hoy de tus compañeros para que sea figura? Hoy a Diogo. A Diogo. Bueno, lo dijo el Cebolla Rodríguez. Diogo, entonces, la figura para él hoy en Fénix Plaza partido que va a las 3 de la tarde. Gracias, Cebolla. Gracias, Dani. Un abrazo adelante. Ahí estaba nuestro compañero Daniel de León con el Cebolla Cristian Rodríguez.